Música Música Miércoles de la treinta y unava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículo 25 al 33. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, si alguno viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. Que no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes si quiere construir una torre? ¿No se siente primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se ponga a burlarse de los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey si va a dar la batalla a otro rey no se siente primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguir a Jesús no es fácil. Podemos explicarnos en parte lo que Él lamentaba ayer. Que algunos no aceptan la invitación al banquete de su reino porque es exigente y no solo se trata de sentarse a la mesa. Hoy nos dice que para ser discípulo suyo hay que posponer al padre, a la madre, a la familia, incluso a sí mismo. Y hay que estar dispuesto a llevar la cruz detrás de Él. Pone Jesús dos ejemplos de personas que hacen cálculos porque son sabias y buscan los medios para conseguirlo, lo que vale la pena. Uno que ajusta presupuestos para ver si puede construir la torre que quiere. Otro que hace números para averiguar si tiene suficientes soldados y armas para la batalla que prepara. Así debería ser de listo los que quieren conseguir la salvación. Seguir a Jesús es algo serio. Jesús al presentar sus exigencias parecería que el mismo Jesús está en contra de la ley de Dios. Jesús nos dice que honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo es que ahora nos pone como condición para seguirlo y aborrecerlos? Pero Jesús nos está hablando de una preferencia. Y cuando Jesús nos dice que debe tener el preferencia, se entiende que también incluye su proyecto, el reino de Dios. Y Jesús en otra parte nos dice que en el reino de Dios, Jesús nos enseñó que tenemos un padre que nos ama y que nosotros somos sus hijos. Entonces entre nosotros somos hermanos. Quien prefiere a su padre o a su madre o a su propia vida misma, entonces no puede amar a los demás que no están en su círculo familiar. Si alguna vez entra en conflicto los valores del reino, por cualquier otro valor, incluida la de la familia, ha de tener prioridad el reino, aun cuando esto puede ser sumamente doloroso, pues exige renuncia y supone la cruz. Igualmente podríamos decir de la renuncia a todos los bienes, no se renuncia por renunciar, sino para poder compartir. Entonces no es malo tener, sino el tener y no compartir. Jesús nos invita a tenerlo como el valor central de nuestra vida. Seguir a Jesús comporta renuncias y cargar con la cruz y posponer otros valores que también nos son muy queridos. Si se trata de hacer una selección de las páginas del Evangelio y construimos un cristianismo a nuestra medida, a la carta, entonces sí que podríamos prepararnos un camino fácil y consolador. Pero el estilo de Jesús es exigente y radical. Hay que aceptarlo entero. La fe en Cristo abarca toda nuestra vida. Preguntémonos, ¿está realmente Jesús al centro de nuestra vida y de nuestros valores? ¿Hemos hecho bien los cálculos sobre lo que nos conviene hacer para conseguir la vida eterna? ¿Y qué estamos dispuestos a renunciar para ser discípulos de Jesús y asegurarnos así los valores definitivos? ¿Somos inteligentes al hacer bien los números y los presupuestos? ¿O nos exponemos a gastar nuestras energías en la dirección que no nos va a llevar a la felicidad? Para las cosas de este mundo solemos ser muy sabios y las programamos y revisamos muy bien los negocios, estudios, deportes, etc. También nos sentamos a hacer números en las cosas del Espíritu. Jesús, para llevar a cabo su misión salvadora de la humanidad, renunció a todo, incluso a su vida. Por eso fue constituido Señor y Salvador de todos. Y nos dice que también nosotros debemos saber llevar la cruz de cada día para hacer el bien como Él y con Él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.